En temporada de sargazo no hay mejor lugar que Bacalar y hoy les voy a compartir cómo sobrevivir en este lugar gastando poco y conociendo muchísimo. Primero que nada hablemos del hospedaje, en Bacalar hay muchas opciones para hospedarte pero lo más importante que debes tomar en cuenta es la ubicación, de esta manera vas a ahorrar muchísimo dinero para trasladarte, si te incluyen el desayuno pues qué mejor. La mejor zona que puedes elegir en Bacalar para hospedarte es pegado a la laguna, pero no a las afueras de Bacalar sino en el centro, hay varios hospedajes en ese lugar y si no está pegado como tal a la laguna, bueno una callecita o dos hacia atrás no pasa nada. En mi caso el lugar que elegí se llama The Jack Hostal, este está pegado a la laguna, es para mochileros o quien le guste ese tipo de viaje, no incluía el desayuno como tal pero estar pegado a la laguna y las amenidades del hostal pues ya era un plus. Agrégale también que a unos pasos tenía el fuerte de Bacalar y el centro, el gasto por estas dos noches fue de $550, eso reservando con tiempo, si tú llegas y quieres reservar al momento es muchísimo más caro y quizá no haya disponibilidad. Como parada obligada en Bacalar es la laguna sí o sí, para ir ahí está en el embarcadero, el embarcadero se encuentra obviamente pegado a la laguna, el costo aquí es de $350 por persona, es un tour que te lleva a conocer prácticamente todo lo más importante o lo más representativo del lugar. Agrégale también que está el fuerte de Bacalar por $50 pesos, recorrer el centro, ese no te cuesta y tal vez si te sobra tiempo y dinero hacia el sur se encuentra Cocalitos o los rápidos de Bacalar, tienen un costo extra pero va a nutrir más tu experiencia. En total recorriéndolo ya mencionado gasté únicamente $600 pesos entre un tour de la laguna, ir a los rápidos y conocer el fuerte de Bacalar. Aquí les voy a pedir que se suscriban para continuar con este video ya que estamos muy cerca de llegar a la meta que nos pide YouTube, así que de momento solo dale aquí al botón de suscribir y seguiremos subiendo más videos de estos y seguiremos mejorando el contenido de este canal. Al saber elegir tu hospedaje te vas a ahorrar muchísimo en traslados, es más puedo garantizarte que no lo vas a necesitar, pero si vienes desde Tulum te vas a gastar unos $250 en el colectivo para que te dejen en el centro de Bacalar o un poquito a las afueras, no recuerdo muy bien, pero te dejan en Bacalar. En cambio si vienes desde Tulumal, que es desde el sur, te van a costar unos $50 pesos el traslado igual en colectivo y te dejan a las afueras de Bacalar, solo tienes que caminar un poco hacia el centro o donde esté tu hospedaje. Para comer de una manera económica en este lugar les voy a recomendar ir hacia el mercado, ahí en el mercado municipal vas a encontrar muchas opciones a las afueras, desde comida regional, tradicional, tacos, etc. En promedio cada platillo bien servido y con su agua eran $60 pesos, poco más, dependiendo ahora sí lo que tú quieres comer. En conclusión, podemos decir que para ahorrar en Bacalar es necesario elegir un buen hospedaje. Aquí les dejo un video de cómo le hago yo para que ustedes también lo hagan y puedan ahorrar mucho eligiendo el hostal, esa es la clave. Al final gasté poco más de $2,000 pesos en toda la experiencia, incluyendo todo lo que ya mencioné en este video. Pero si quieres ver la experiencia completa de cómo es, más a fondo, la laguna, el canal de los piratas, dónde comí, etc. También les dejo el enlace del video y para que lo disfrutes te hagas una idea y por qué no, te lances pronto a conocer este hermoso lugar que vale muchísimo la pena.